Hola a todos, bienvenido al canal Tenorshare Spanish. Hoy te enseño un truco interesante sobre Whatsapp, como poner Whatsapp Android en estilo iPhone. Mira esto, eso es estilo de Whatsapp Android. Si usted quiere poner Whatsapp en estilo iPhone, entrar a este página web. Hay un botón azul de descarga en la parte inferior. Descargue el archivo. Desinstale Whatsapp mientras espera la descarga. Si quieres guardar más datos, recuerda hacer una copia de seguridad antes de desinstalar Whatsapp. Vuelva al navegador, haga clic en Descargar y ejecute el archivo descargado. Realice algunos ajustes básicos. Inicie sesión en su cuenta y encuentre estilo de Whatsapp se convirtió en estilo iPhone. En este modo, puede usar libremente los últimos emoji y el modo oscuro. Eso es todo por el tutorial de hoy. Hasta la próxima. Si te gusta, suscríbete a nuestro canal.